Buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Octavio Rojas y trabajo en el Instituto de Ecología en Jalapa, México. Bueno, antes que nada les doy la bienvenida a esta nueva sección donde vamos a ver diversas aplicaciones del modelado de nichos ecológicos. En este caso en particular, yo les voy a platicar sobre las distribuciones actuales y el descubrimiento de nuevas poblaciones. Bueno, recordarán ustedes que uno de los primeros objetivos del modelado de nichos ecológicos o modelos de distribución de especies fue realizar aproximaciones para conocer las áreas de distribución de las especies. Es decir, una tarea simple aparentemente, pero tampoco sencilla de conseguir. Y bueno, en ese trabajo el doctor Tom Peterson de 2001 demostró la gran aplicabilidad para esta sencilla tarea. Sin embargo, en el 2003 apareció un artículo bastante interesante del doctor Ratsworth y sus colaboradores en donde noten que además de aplicar esta idea básica de conocer la distribución de las especies, particularmente en Madagascar, ellos específicamente hablaron de predecir localidades también o bueno, partes desconocidas de la distribución de reptiles en Madagascar. Esto llamó la atención, tan es así que este artículo fue publicado en la revista Nature, afamada por cierto. Bueno, su objetivo básicamente era inicialmente conocer la distribución de los camaleones en Madagascar. En paréntesis, varias de esas diapositivas se las robé del doctor Enrique Martínez, pero bueno, ya habiendo aclarado el hurto del cual le llevé a cabo, voy a continuar. Les platicaba que el objetivo era muy simple. A partir de la distribución conocida, de las localidades de registro conocidas de diversas especies de camaleones, ellos pretendían conocer la distribución a lo largo de la isla sin embargo, se dieron cuenta que en muchos casos había una aparente sobrepredicción mucho más allá de donde se encontraban las localidades de distribución conocidas. Curiosamente, al evaluar el éxito después de hacer los modelos y al evaluar el éxito y fracaso en predecir tanto las presencias como las ausencias de las especies, notaron que los modelos eran muy buenos para predecir ambas situaciones, curiosamente notaron que donde se equivocaban o los casos donde había errores, era particularmente en sobrepredecir. Y para estos casos en particular, notaron que esas áreas de aparente sobrepredicción, que además lo observaron en muchas o en diversas especies de las especies analizadas, correspondían curiosamente y esto después de un trabajo posterior en campo para verificar pues qué ocurría en estas áreas de aparente sobrepredicción, descubrieron que había en esas zonas nuevas especies no descritas para la ciencia y que resultaban endémicas en estos sitios de sobrepredicción de los modelos. Bueno, esto llevó pues entonces a sugerir, bueno, otras teorías y además que curiosamente muchas de las especies que estaban, o que eran desconocidas y que habían sido predichas por otras especies coincidían que en la mayoría se trataba de especies hermanas. Es decir, había una capacidad predictiva más allá de predecir áreas de distribución, también se predecían los nichos de especies cercanas. Esto fue pues un descubrimiento sobresaliente, ¿no? Bueno, y quise empezar con este ejemplo de los camaleones porque para mí, pues se me hizo un excelente ejemplo. Sin embargo, yo quisiera platicarles de un ejemplo en el cual yo tuve oportunidad de participar. En este caso se trata del reencuentro de unas poblaciones del gorrión serrano que nos pisa Baileg. Este gorrión es una especie endémica de México y de distribución muy restringida. Está enlistada como amenazada por el libro rojo y enlistada como en priori de extinción por la norma oficial mexicana. Bueno, el género llamado genospisa proviene del griego genos, que significa extraño, y spisa, que significa gorrión. Fue bautizada como Bailegi en honor a Alfred Bailei, quien la colectó en 1931 en el norte de México, específicamente en Durango, para un señor conocido como Autum Banks. Bueno, es curioso porque la distribución histórica de este gorrión comenzó en... Bueno, les decía, en 1931 se colectó en Durango, pero al revisar las colecciones existentes en otros museos de Estados Unidos, notaron que alguien había colectado, pues casi cuarenta y tantos años antes, ejemplares de esta misma especie, pero que habían sido mal identificados. Entonces, por eso notarán ustedes en el mapa de la izquierda que hay en los registros de 1889. Esos fueron colectados en aquel entonces, pero mal identificados, repito. Y no fue sino hasta 1931, donde está la flecha color rojo más grueso, que ahí se colectó y se describió por primera vez la especie, notando entonces que ya habían sido colectados ejemplares previamente. Bueno, fue curioso porque en esta región del norte, entonces, se volvió a colectar la especie en 1951, cercana relativamente a la localidad donde había sido descrita. Bueno, en este intervalo, resultó que para 1945 fue descubierta una segunda población, vamos a llamar en el sur, que corresponde a una subespecie distinta, con la cual le pusieron entonces para el sur, el nombre de Genospisa Bailegi Bailegi, y las poblaciones del norte, asignado en el nombre de Genospisa Bailegi Sierra. Bueno, noten que entonces, esa pequeña distribución de, bueno, esa distribución de la población del sur, es una distribución muy pequeña, básicamente acotada al sur de la Ciudad de México, y norte del estado de Morelos. Y bueno, lo que ustedes pueden apreciar, o nuevamente en el mapa de su lado izquierdo, son las poblaciones conocidas para mediados del siglo XX. Y fíjense que a partir de estas localidades, es que se infirió la distribución, en el caso del mapa del lado derecho, es un mapa propuesto por NatureServe, y noten cómo se asume una distribución, pues aparentemente amplia, no es descrita por esos polígonos morados. Bueno, lo triste fue que desde 1951, no se volvió a ver a ningún individuo de las poblaciones del norte. Y después de 50 años, como es oficialmente, y seis expediciones fallidas, se consideró extinta a la población del norte de Genospisa Bailegi Sierra. Para ese entonces, la única población conocida, o que permanecía aún, eran las poblaciones del sur, en torno a la ciudad de México. Bueno, pues se trabajó con esta población, se empezaron a hacer estudios para entender sus características en términos de hábitat, su abundancia, las comunidades vegetales, donde estaba social. Se trabajó en el estudio también de sus densidades, su éxito reproductivo, sobrevivencia, en general información sobre la historia natural, y se dio a la conclusión de que, bueno, estaba asociado a saco tonal al subalpino, con áreas abiertas, estaba restringida a altitudes entre 2.800 y 3.100 metros sobre el nivel del mar, y tristemente poseía una distribución aproximada de 35 kilómetros cuadrados, distribuidos en 29 fragmentos, aproximadamente en 800 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, realmente la situación de esta especie era, y desgraciadamente en la actualidad sigue siendo muy crítica. Bueno, entonces, para las poblaciones del sur, repito, se hicieron varios estudios, incluso se llevaron a cabo descubrimientos de nuevas localidades en el sur, desgraciadamente localidades muy cercanas entre sí, pero bueno, finalmente eran nuevas localidades. Entonces, les voy a contar ahora sí la historia del redescubrimiento. Resulta que en julio del 2004, un amigo mío, Adán Oliveras, tenía mucho interés en redescubrir las poblaciones del norte, bueno, al menos en buscarlas, puesto que él sabía cuál era la situación de esta especie en el sur, y sabía que no era nada alentadora. Entonces, bueno, pues me invitó, me dijo, oye, vamos a buscarla, y bueno, pues empecemos entonces la estrategia de búsqueda. Y lo que hicimos fue trazar una ruta, más o menos, como cuál iba a ser el camino a seguir durante su búsqueda. Esto, y bueno, evidentemente era en la Sierra Madre Occidental. En este mapa, ustedes pueden ver numeradas todas las localidades donde nosotros, bueno, la ruta y la localidad donde nosotros recorrimos recorrimos y visitamos y donde hicimos búsqueda. Quiero comentarles que básicamente utilizamos playbacks para hacer más fácil el atraerlas y el poderlas registrar. Bueno, lo interesante, y es aquí donde embona el curso que estamos viendo con la búsqueda, puesto que antes de iniciar esta búsqueda, se hicieron modelos a partir de localidades históricas de registro. Tanto de las poblaciones del norte, como se ve en las figuras A y C, como del sur, en las figuras B y D. Considerando 19 variables, que es lo que se muestra en la figura nuevamente A y B, y 6 variables respectivamente, como se ve en las figuras C y D. Bueno, entonces notarán que hicimos una combinación de localidades norte-sur y de número de variables utilizadas para llevar a cabo los modelos. En este caso, repito, 19 en un caso y 6 variables en otro caso. Es decir, estamos por un lado digamos poniendo una dimensión de nicho con bastantes variables y en otro caso estábamos disminuyendo la dimensionalidad de ese nicho a solo 6 variables. En este caso utilizamos el algoritmo de CARP para llevar a cabo estos ejercicios. Bueno, ya teniendo esta ruta trazada en un mapa lo que hicimos bueno, en un mapa de distribución potencial con base en los ejercicios que ya les platiqué pues iniciamos entonces el recorrido a través de esta ruta que ya teníamos trazada con base en las predicciones de los modelos. Lo interesante fue que bueno, no es sencillo recorrer en general la topografía es compleja pero específicamente la Sierra Mare Occidental es mucho más compleja los caminos a veces no necesariamente nos obligaban a caminar o nos facilitaban el caminar o transitar en las zonas de trazadas por el mapa de distribución potencial pero bueno, hicimos lo que pudimos y ahí nos fuimos. Y fue entonces cuando una tarde del mes de julio del año 2005 luego de 54 años de no haberse registrado fue que llevamos a cabo el descubrimiento de la población del norte en una localidad curiosamente cercana a alguna de las históricamente ya conocidas y es muy curioso porque el registro de este individuo fue en una zona creanme pues bastante alterada esta fotografía es del área y noten como al fondo se ven cables de luz como al principio de la imagen se nota cercas para mantener al ganado restringido entre terrenos es un ejido que pues ha sido bastante alterado históricamente en la región y curiosamente ahí encontramos una pequeña población bueno pues esto nos llevó entonces a su redescubrimiento y nos dio la oportunidad pues además de poder hacer estudios con las poblaciones del norte pues también nos permitió nosotros evaluar y de alguna manera darnos cuenta de esta capacidad predictiva que tienen los algoritmos y su utilidad justo para el redescubrimiento en este caso de una población aparentemente extinta pero imagínense la gran capacidad que tienen estos algoritmos para cuando vamos a hacer inventarios cuando vamos a hacer búsquedas en zonas no conocidas que créanme que para la mayoría de la biodiversidad lo que es común es justo el desconocimiento en zonas entonces bueno pues simplemente quería platicarles de este ejemplo porque se me hace muy ilustrativo sobre las bondades sobre una de estas aplicaciones bueno y ya cuando curiosamente ubicamos la localidad nueva de registro que es el pequeño círculo blanco que aparecía sobre el polígono rojo pues notamos que efectivamente coincidía con el modelo realizado curiosamente con seis variables esto también nos permitió darnos cuenta que la población del sur respecto al norte ecológicamente difieren en este caso en un ambiente en una dimensión bivariada donde tenemos por un lado la precipitación promedio por otro lado la temperatura promedio notamos como los círculos blancos están en promedio con una temperatura menor que los círculos negros que representan la población del norte los negros la población del norte los blancos la población del sur y notamos que la población del sur tiene en promedio menores temperaturas y la población del norte tiene en promedio menores precipitaciones lo mismo observamos en la gráfica de abajo donde vemos que la elevación promedio de las poblaciones del norte es pues mucho menor casi 700 de 700 a 1000 metros menor que la población del sur entonces bueno notamos diferencias ecológicas aunque no así con base en las diferencias genéticas aparentemente ambas poblaciones no diferen genéticamente como se esperaba y yo creo pero esto es solamente una hipótesis que había poblaciones continuas a lo largo de la sierra mar oriental y el eje neovulcánico en México desgraciadamente estas poblaciones yo creo que son o se han extinguido recientemente lo que lo que está pues limitando la o lo que ha favorecido observación de no diferenciación genética pero repito creo que es el caso de una especie en donde se nos ha ido o se nos está yendo la oportunidad de entender mejor su evolución y biogeografía y para colmo las zonas tanto del norte como del sur están siendo amenazadas básicamente por la transformación agricultura ganadería fragmentación y noten que en la imagen superior izquierda están leyendo bien la zona donde se redescubrió la población no es una zona que los ejidatarios rentan al ejército año tras año para que practiquen tiros practiquen bueno que pongan a prueba todo su armamento entonces es una tristeza ver que se descubrió en una zona de alta perturbación ok pues para concluir solo quería platicarles que pues si desgraciadamente esta especie tiene ciertas características que no hace que haya mucha mucho optimismo para el futuro aunque se están haciendo esfuerzos para su conservación esto pues no es una especie que que ayude en términos de que tiene un pobre éxito reproductivo una densidad muy baja no se distribuye en ninguna área natural protegida tiene una baja capacidad de dispersión el hábitat en el cual está asociado es muy específico y es poco disponible además es muy filopátrico etcétera en pocas palabras tiene un futuro aún incierto bueno curiosamente me atreví a poner este otro ejemplo que llevamos a cabo con unos colegas a Londres y un colega Jesús Sigala de la Universidad de Aguascalientes porque me llama mucho la atención que los descubrimientos no solo se llevan a cabo en la geografía y en ese sentido quise también explicar brevemente otro ejemplo donde estamos haciendo entre comillas descubrimientos de poblaciones pero un espacio ecológico temporal les voy a platicar entonces este ejemplo si me permiten a través de un análisis de una ranita que se llama Smiliska Fodiens bueno ustedes saben que los anfibios siempre muestran alta sensibilidad a la variación ambiental particularmente la precipitación y la temperatura existe una gran cantidad de trabajos que así lo demuestran y además si nosotros buscamos la característica de ser fosorial ¿qué significa ser fosorial? es la capacidad que tienen ciertos organismos para suspender su actividad y formar capullos en la tierra donde se entierran y permanecen ahí enterrados por periodos prolongados hasta que nuevamente se presentan condiciones favorables en el año y vuelvan a salir para llevar a cabo sus actividades de reproducción etcétera etcétera bueno esta característica de fosorialidad se presenta a lo largo de diversos grupos es decir pareciera no ser una característica exclusiva filogenéticamente hablando sino está distribuida a lo largo de diversos grupos dentro de los anfibios bueno pues nosotros tomamos uno de estos ejemplos como eliscafodiens ustedes pueden ver a través de ese polígono amarillo su distribución conocida a través de un método de mano alzada ahí está una imagen de la ranita teníamos el objetivo de analizar la variación espaciotemporal en el periodo de actividad de esta ranita porque se sabía que era fosorial pero no entendíamos bien si el clima podía jugar un papel importante en las adaptaciones de este animalito de hábitos fosoriales y así entender su distribución a lo largo de un gradiente latitudinal así como a lo largo del tiempo bueno nosotros partíamos de que el periodo de actividad de esta rana variaba geográfica y temporalmente con base en las fluctuaciones ambientales particularmente de temperatura y precipitación que estaban explicadas por gradientes latitudinales dentro de su distribución y bueno para esto bueno debo de confesar que estas diapositivas también se las rodea a Londra así que bueno ya habiendo confesado nuevamente mi pecado les comento que utilizamos información ambiental disponible mensual y tomamos los registros del mes de julio que era donde más registros teníamos en este caso eran 120 y asumimos que dado que en julio se lleva la reproducción de esta especie pues que esto correspondía a un clima óptimo y lo que hicimos fue entonces conseguir estos puntos de registro a partir de colecciones biológicas publicaciones entrevistas con expertos y llevar a cabo modelos de nicho ecológico en este caso utilizamos tanto GARP como Maxent y para hacer proyecciones mensuales mismas que es decir hacíamos modelo de distribución para julio y proyectamos para los otros meses y entonces utilizamos los registros de presencia de los otros meses para ver qué tan bien predecía el mes de julio o las condiciones del mes de julio proyectadas para los otros meses donde había actividad y bueno medimos esta correspondencia geográfica bueno esta imagen muestra la distribución de las localidades del mes de julio a lo largo de su distribución el polígono punteado muestra les repito el área de distribución representado conocido y el registro el polígono continuo a través de una línea negra es el área que utilizamos para calibrar el modelo la M como ustedes ya me sabrán entender cuando hablo de este tema bueno no quiero profundizar mucho ese tema simplemente les muestro las diferentes estrategias de parametrización que utilizamos durante la calibración aplicamos una prueba de error parcial para evaluar pues el desempeño de ambos algoritmos y al final nos quedamos con GARP bueno les platicaba que lo que hicimos fue comparar el porcentaje es decir un total de pixeles de la superficie de predicción de área predicha por mes y utilizamos una prueba de Mann-Whitney para analizar las diferencias entre los intervalos latitudinales de los registros mensuales asimismo hicimos un análisis del espacio ambiental en las localidades de presencia utilizamos una representación bidimensional de valores combinados de precipitación total mensual y temperatura mínima mensual de las localidades para cada mes y mientras esta prueba de Mann-Whitney analizamos las diferencias entre los intervalos de las variables climáticas de los registros mensuales bueno básicamente lo que tuvimos lo que ustedes pueden ver en esta imagen los resultados en el primer caso que fue el que decidimos seguir que fue de GARP es un mapa consenso donde se muestran los 10 mejores mapas predichos para el mes de julio y esto es la proyección de esta predicción del mes de julio hacia los otros meses entonces noten como los mapas B, C, D, E y F corresponden a los meses de agosto a diciembre respectivamente y los mapas G y H corresponden a los meses pues anteriores a julio simplemente aquí se acomodaron así para facilitar la revista pero bueno el mapa H iría pegado al mapa A del lado izquierdo y noten como en la mayoría de los meses más de un 70% de las localidades de presencia fueron coincidentes con los píxeles de mayor predicción bueno se notó que en los intervalos latitudinales solo se observó una diferencia entre los meses de julio y junio donde fue significativa la diferencia y para los intervalos de precipitación pues no se observó ninguna diferencia significativa entre los diferentes meses bueno aquí brevemente quiero mostrarles en un espacio bidimensional donde por un lado tenemos la precipitación y por otro lado la temperatura mínima queremos mostrarles toda la distribución de los registros aquí si son los registros que están representados por diferentes tipos de símbolos noten que en la simbología se nota que para mayo es una cruz para junio es un punto gris fuerte para julio es un punto negro para agosto son puntos blancos septiembre son cuadritos etcétera bueno quiero por favor que noten en términos sólo de presencia de registros en este espacio bidimensional pues cuál es cuál es o cómo se van moviendo cómo van apareciendo cuál es la descripción de la actividad mensual a lo largo del año de su periodo de actividad noten por favor que cada vez que haga un cambio se va a aparecer un círculo marcando las localidades en el espacio ambiental y este círculo va a corresponder con un cuadrado que va a indicar en dónde está la simbología el mes al cual corresponde bueno entonces para el mes de mayo ahí están los dos registros en este espacio bidimensional junio julio noten que para el mes de julio todo el espacio ambiental es ocupado bidimensional se disminuye para agosto septiembre octubre noviembre y diciembre ahora alguien por ahí hizo observación bueno y qué pasaba en los meses de no actividad y fue interesante descubrir que los meses de no actividad caen fuera de las condiciones en este caso mínimos de temperatura y mínimos de precipitación bueno a nivel general puedo decirles que los modelos de nicho entonces resultan una herramienta muy efectiva para el descubrimiento geográfico y con este último ejemplo quiero decirles que también ecológico temporal de nuevas poblaciones contribuyendo fuertemente la delimitación de las áreas de distribución el análisis de las versiones espaciotemporales a través de modelos de nichos ecológicos también pues permite establecer patrones macro climáticos fundamentales para el análisis de hipótesis evolutivas que las han generado bueno ya nada más para cerrar esta presentación quería mostrarles este diagrama de flujo donde resumir los principales pasos que dimos para llegar al resultado de los dos ejemplos que les platiqué noten por favor que el primer paso que anoto en este diagrama es definir el problema biológico a resolver eso es lo más importante chicos por favor no se les olvide que lo que tenemos que hacer por o desde un inicio es ver qué queremos resolver cuál es nuestro problema biológico cuál es nuestra necesidad y a partir de ahí ir tomando una serie de decisiones que espero después de este curso ustedes ya pues lo logren hacer de una manera más indicada más acertada más mejor con base en mejores fundamentos bueno simplemente aprovecho para saludarlos despedirme y agradecerles su atención